Esta noticia es presentada por Farmac, la primera cadena de farmacias del sur del país. La mañana de este viernes se firmó un convenio entre la Fundación Lazo del Sur y una productora de teatro. Desde Reviro Producciones vamos a hacer la firma de este convenio con Lazo del Sur para apoyar justamente a todas las familias que forman parte y a quienes Lazo del Sur apoya. Entonces esta firma de convenio consiste en que de todos los proyectos que da Reviro Producciones, la última función, un porcentaje de esas entradas va a ir en donación justamente a la fundación. Entonces estamos trabajando ahora en ese sentido. Es nuestra obra antigua y inmortal la que está ahora en cartelera. Entonces esta última función que sería ya este fin de semana es la primera obra con la que vamos a activar ya este convenio. Tenemos mucha expectativa, de hecho la gente siempre está, la comunidad de Encarnación a disposición para ayudar a Lazo. Entonces por ese lado también hacemos el enlace con el arte. Tuvimos durante todo este mes que hicimos la temporada una buena recepción del público. Entonces ya también esperamos a sí mismo con este convenio de ahora en más, con este proyecto y los siguientes, esa respuesta del público. Este es el puntapié inicial para que de ahora en más tengamos esta afinidad también con la gente de Lazo y toda la comunidad en sí, de Encarnación que pueda colaborar de esta manera. A través del arte y la cultura se va a estar colaborando para el funcionamiento del Hospital Día Oncológico. Así que muy importante para nosotros y le instamos a toda la comunidad que vaya y participe de las funciones de teatro. A parte de ver una obra maravillosa, van a poder también colaborar con el Hospital Día. Octubre estuvo lleno de actividades y tenemos todavía dos actividades ahora en noviembre, que son el 5 y el 6. El 5 tenemos también con el 6. Ellos hacen dos días el tema de la exposición de motos y autos antiguas y el 6 hace la jineteada, el Rotary Crisol del Paraná con los jinetes de Itapúa. Así que esas dos actividades también todavía tenemos que llevar adelante. Y hoy la cena, el show aniversario de la Fundación Lazo del Sur, que es realmente una cena en donde nosotros nos reunimos para compartir con la gente que siempre nos ayuda, que siempre está con nosotros y llenarnos de esa energía positiva que se necesita para salir adelante. La presidenta de la Fundación Lazo del Sur agradeció este gesto, de lo cual también quedan otras actividades, también apoyando a Lazo del Sur para el sostenimiento del Hospital Día Oncológico del barrio Chaipe.